Ahí lo tiene Magnífico saque Eso es gol casi cantado El portero no se anda con chiquita Y mete los puños Como Cassius Clay El saque de esquina Balonia Que balón ha metido arriba Y eso El balón ha quedado suelto Vamos a ver quién se hace con él Dispara Que peligro tiene Pasa la bola atrás Pasa la bola Pasa la bola